¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saluda su amigo Gabriel Buch con el gusto de siempre. Y bueno, en esta ocasión estamos grabando aquí desde mi taller donde me encargo de construir las máquinas que ven aquí atrás. Y bueno, la razón de esto es por lo siguiente. Pienso hacer otro curso de una botonera. Algo más simple, más sencillo, más rápido, más económico quizás. Y lo que quiero hacer con esta botonera es le voy a conectar una computadora adentro, que es mi idea. No quiero usar una Raspberry Pi, sino más bien una computadora. Lo más pequeña que se pueda porque también mucho espacio no va a haber. Por otra parte, le voy a poner HDMI para poderla conectar a la televisión o a un monitor si ustedes también quieren, siempre y cuando tenga HDMI. Aunque también se le podría conectar un DVI o un VGA. Pero preferentemente quiero el HDMI. Así es de que bueno, la cosa va a ser así. Yo me voy a basar a un modelo que vi en internet y que la verdad, el que hizo el diseño, felicidades, no sé quién seas, pero me encantó tu diseño y discúlpame, pero voy a hacer una copia. Aunque no tan igual al 100%, quiero hacer unos pequeños cambios en algo. Todavía no estoy muy seguro de qué se trata. Y de la fotografía o de la máquina que estoy hablando en cuestión es esta que les aparece aquí. Justamente es esa máquina que está muy simple, muy bonita, sencilla, pero preciosa. A mí la verdad me encantó mucho. La figura es compacta, aunque todavía no tengo muy bien el ancho que voy a manejar. Quizás voy a manejar unos 60 centímetros de ancho, que es lo que la mayoría de mis máquinas tienen. Equivalente a 23.5 de pulgadas. Entonces es más o menos lo que pienso hacer igual esto. A no ser que ocupe un poquito más ancha. Aún no lo sé. Pero de igual manera la templeta y todo lo que vayamos necesitando va a estar en mi página web, gabrielbook.com. Y pues ahí les dejaré todo para que puedan descargarlo. También les comento que acabo de crear un canal de Telegram. No el canal personal en el que muchos se comunican conmigo. Ese no. Tengo otro que hice donde pueden descargar todo. Todo lo que tengo en mi página web lo pueden descargar de forma directa ahí. Inclusive hice dos. Uno para zona VIP, que si se meten a los que están en zona VIP, van a ver que hay un ícono de Telegram. Denle clic ahí y les va a dar todo el acceso al VIP. Por otra parte, los que no sean VIP, si se meten a gabrielbook.com, en la sección de GIFs, van a encontrar ahí cuatro botones que dice sistemas, PC Games, temas y diversos, si no me equivoco. A cualquiera de los que se metan, entren a esa parte y al final van a encontrar también el ícono de Telegram. Le dan clic y los va a llevar directamente a mi canal y se van a agregar y ahí van a poder descargar absolutamente gratis todo, todo, todo el contenido. Así es de que ahí dejaré los planos cuando ya los tenga. Y en este curso, no sé, quizás solamente hago unos cuatro o cinco videos, porque ya que no es muy extenso todo esto, es algo muy simple, entonces no creo que me lleve más allá de cinco videos. Lo haré todo paso a paso, todo el proceso del diseño y todo. Inclusive aún no tengo muy bien definido la temática que voy a hacer. Tengo una idea, pero no quiero decir todavía hasta no tener todo resuelto. De igual manera, si no te has suscrito a mi canal, este es el momento en que lo hagas, ya que así podrás recibir las notificaciones si activas la campanita, para que no te pierdas ninguno de estos videos que voy a sacar, que van a ser quizás unos cinco, poco menos, poco más. Y pues para que estés al pendiente más que nada, va a ser algo muy barato, muy económico, porque en mi caso yo no trabajo el MDF. Pero sí tengo muchas maderas ahí que ya no usé para modelos de arcade, entonces tengo bastante madera. Digamos que para mí es como desperdicio, pero de ahí mismo voy a sacar los listones, los laterales, todo lo voy a sacar de ahí. Así es de que, pues va a ser muy económico. Los botones, los cero delay, todo ya lo tengo, así es de que aunque sea tutti frutti, porque tengo de varios colores, no importa. Lo importante es que la máquina esté armada y si hace falta comprar botones, pues se compran. ¿Qué más da? Bueno, pues prácticamente sería todo lo que les quería comentar. Por favor, no te pierdas los videos, van a ser muy didácticos igual. Así es de que, por favor, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Cualquier comentario me lo dejas, ya sabes, allá abajito. Si tienes dudas, igual me escribes a mi Telegram, Facebook, Instagram, a donde gustes. Si no les contesto pronto, bueno, pues que a veces estoy un poquito ocupado, pero de igual manera les respondo. ¿Ok? Así es de que, bueno, amigos, muchísimas gracias por haber llegado aquí al final de este video y entonces empezaré a sacar un video por semana. Así es de que, bueno, nos vemos en el primer video. Cuídense. Hasta pronto.